Esto es Juan Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política en Cuba. Desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. ¿Sabía usted que el general Raúl Castro saqueó casi 100 millones a Francia y dejó los trenes cubanos en ruina? En el año 2016, el régimen cubano organizó una cartera de seductores negocios e inversiones. La idea era seducir al mundo para que pusiera su dinero en Cuba. Dentro de esa cartera de atractivos negocios se incluyó el de la explotación parcial o total del desarrollo ferroviario. Como todos saben, Cuba cuenta con 4.500 kilómetros de vías mal operadas por la Unión de Ferrocarriles, más 7.000 kilómetros adicionales que pertenecen a los complejos agrícolas e industriales. La oferta parecía buena, o mejor dicho, tan buena, que la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia mordió. Y como el negocio pintaba tan bien, pero necesitaban de mucho dinero, intervino el gobierno franco. En marco de 2016 se encuentran en París los entonces mandatarios Raúl Castro y François Hollande para cerrar el lucrativo acuerdo. Esa fue la visita que seguramente usted recuerda por el tremendo papelazo que hizo el cangrejo en su profesión de escolta. Bien, en el 2017, después de varios encuentros bancarios, llega el dinero. Y en el 2018 reciben en la isla, con gran bombo y platillo, a los primeros trabajadores del ferrocarril francés que se hospedaron en el Hotel Sevilla. En principio, el organigrama de negocios decía que por 46 millones de dólares, los franceses modernizarían los dos grandes talleres de locomotoras en Cuba, ubicados en La Habana y Camagüey. Recuperarían además los corroídos vagones para pasajeros y pondrían además en marcha el conocido tren francés. Ah, y más adelante, incrementarían en toda la isla el transporte de carga y de pasajeros, elevarían la seguridad de la circulación y la calidad de marcha de los trenes por la infraestructura vial cubana. Las partes estaban embulladas, pero llegó el COVID y se detuvo el proyecto. Y cuando el mundo entero regresó a la normalidad y llegaron nuevamente los trabajadores franceses a Cuba, les dieron un recorrido por los talleres de locomotoras que existían en La Habana, los de Luyanoy, los de Ciénaga, Santa Clara, Camagüey y San Luis, allá en Santiago de Cuba. Y como era de esperar durante los recorridos, comenzaron los problemas. La parte cubana le informó a los franceses que para trabajar en los talleres de Camagüey, que dicho sea de paso son los más grandes y los mejores concebidos de toda Cuba, tenían que pagar más dinero porque estaban comprometidos con una empresa ferroviaria estadounidense. Y los franceses fueron tan ingenuos que pusieron 40 millones más. En fin, que después de un análisis minucioso a todos los talleres de Cuba, los franceses dictaminan que entre toda la chatarra y los restos de locomotoras chinas que existían en la isla, se podían echar a andar únicamente 84 locomotoras. El gobierno cubano dice ok, y así comienza un nuevo inicio de las relaciones comerciales entre la unión de ferrocarriles cubanas y las francesas. Las partes involucradas recorren nuevamente los talleres de locomotoras en Cuba y no encontraron ni una sola pieza nueva, mucho menos alguna pieza vieja que fuera comprada con ese objetivo. Claro, ya para esta vez, los visitantes franceses no fueron hospedados en el Hotel Sevilla, sino fueron hospedados un par de semanas en los peores hoteles de la antigua cadena Isla Azul, con deplorables condiciones, sin agua en las habitaciones, cucarachas y comida dirigida. Todo un desastre que molestó a los franceses que regresaron a Francia. Y seis meses después, aún seducidos por un negocio que parecía lucrativo, vuelven a poner sus pies en la isla de Cuba, pero esta vez viajaron directamente a los talleres de Camagüey. Sin embargo, tampoco en esta ocasión consiguen mucho porque las condiciones de trabajo allí eran peores que las anteriores. En Camagüey no había ni petróleo y el poco petróleo que les asignaba caía al piso por los agujeros de los tanques viejos y oxidados de las antiguas locomotoras. Casi a ciegas trabajaban cuando un día, mientras los galos visitaban la ciudad a Gran Montina, dos franceses se horrorizaron al encontrar un antiquísimo auto Chevrolet con el capó abierto y dentro tenía dos filtros nuevos para frenos de aire, los mismos que ellos habían importado para la locomotora. Así terminó esa misión, o mejor dicho, este capítulo de la misión. Los franceses se vuelven a largar de Cuba indignados por el trato, el robo, etcétera, 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 y pasaron todo un año sin pisar territorio cubano. Solo organizando el negocio a través de videoconferencias y para evitar los obstáculos en la isla, decidieron contratar franceses radicados en Cuba, a los que el gobierno cubano les pidió hacer el enorme compromiso de no relacionarse con ciudadanos cubanos. Así, a la distancia, intentaron los expertos franceses organizar sus inversiones en Cuba. Pero después de todo un año de videoconferencias, el deterioro y el mal funcionamiento de las locomotoras se hizo mucho mayor. Y para cuando regresaron a Cuba, necesitaban entonces hacer otro nuevo diagnóstico. Esta vez fueron a Santiago de Cuba, y después de un simple análisis se dieron cuenta que esta vez necesitaban, además, más dinero para comprar ciertas piezas que Francia no podía comprar, sino los debía aportar al negocio la parte cubana. Y Cuba accedió y compró unas piezas en China que quizás por ser más baratas, nunca sirvieron para nada. Parecía que el régimen de la isla se empeñaba en complicar las cosas. Y ante tal nivel de dificultad, los franceses deciden hacer capacitaciones a un grupo de ingenieros cubanos, hacerles pruebas de aptitud, llevarlos a Francia y entrenarlos en instituciones francesas. Resultado, tampoco funcionó. A los cuatro meses más tarde, los expertos franceses regresan a Santiago de Cuba. Y el régimen de la isla los persuade de que para mejor funcionamiento del negocio tenían que poner 10 millones más de dólares, perdón, de euros. O sea, si sabes contar, entenderás que ya los franceses habían puesto a esta altura más de 90 millones de euros. A todas estas, ya a los invitados franceses ni siquiera los hospedaban en los peores hoteles de la cadena aislatura, sino en pésimas casas de renta sin condiciones y guiados por un señor llamado Adrián. Que además de cobrar comisiones por hospedaje y por comidas de cada uno de los franceses, debía alterar ciertos procesos para que en la contabilidad del negocio apareciera que los franceses no se estaban quedando en casas particulares, sino en el hotel Las Américas de Santiago. Lo mismo sucedía en La Habana. A los expertos ferroviarios franceses que visitaban la capital de los cubanos, los hospedaban en una casa de renta ubicada en Carlos III, a un costado de la oficina de Texas. Pero los declaraban hospedados en el Hotel Sevilla. Hoy, los franceses continúan visitando la isla, con la mejor intención de echar hacia adelante un negocio lucrativo. Pero no pueden hacer nada, porque, según la parte cubana, ahora están esperando un bar que trae unas piezas, unas tuercas y unos tornillos súper especiales, y sin ellos no se puede hacer nada. Hombre, la mejor justificación del isleño. En resumen, seis largos años han transcurrido. Los franceses han puesto casi más de 100 millones de euros y no hay una sola locomotora en condición. ¿Dónde está ese dinero? Habrá que apurarse y preguntarle al general Raúl Castro antes que falle. Porque, según el último informe hecho por los expertos franceses, de casi 80 locomotoras rescatables en el año 2018 o hoy, solamente tres locomotoras pudieran ser rescatables. Y la posibilidad real de que volvamos a ver nuevos descarrilamientos y accidentes fatales por el estado vial continúa latente. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si deseas seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, Echo, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo con Juan Almeida.